Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ciclismo, ciclismo, ciclismo en grande, ciclismo en grande, nos vamos rumbo a Italia, ciclismo en grande, con los protagonistas colombianos en esta carrera internacional, en esta temporada que es realmente maravillosa para los ciclistas colombianos, hoy, en esta gran carrera, la Copi Bartali, que será espectacular para nuestros ciclistas, le damos la más cordial bienvenida en esta mañana en territorio colombiano. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenas, buenos días a todos nuestros seguidores en el chat de ciclismo en grande, sin más preámbulos, porque tenemos contrarreloj por equipo, saludamos a JJ Osorio, muy buenos días. Hola Jairo, un saludo cordial para todos los oyentes y seguidores de ciclismo en grande, para Antonio, para Julio, que nos van a acompañar en esta transmisión, en la segunda etapa, o la 1B, como la llaman los italianos, ellos tienen la costumbre, en algunas carreras, como en esta semana internacional, Copi Bartali, de hacer dos etapas el mismo día, ya se corrió la primera etapa corta, de 97 kilómetros, 800 metros, con llegada masiva, recorrido que tenía una subida en tres ocasiones, al monte de Longuiano, pero es una subida corta, de 1,2 kilómetros, el pelotón no permitió fugas, hubo dos caídas, que no involucraron a los colombianos, y al final se resolvió al sprint, donde Jacut Maresco fue el más rápido, y se impuso delante del británico Mark Cavendish, del Duconic, que hizo un nuevo segundo puesto, recordemos que había sido segundo en el Gran Premio Jean-Pierre Montserrat, el pasado 7 de marzo, así que victoria para Maresco, que es el primer líder de la carrera, segundo lugar para Cavendish, y el tercero para el alemán del DSM, Marius May Ruffer, los colombianos, entraron todos en el grupo, perdieron algunos segundos, Justra, uno de los colombianos, y Umba, Santiago Umba, que tampoco se acomodó para esta llegada al sprint, pero lo que viene a continuación, es etapa al crono por equipos, la primera del año, no se ha corrido todavía una contra de los por equipos, y esa es la que vamos a tener a continuación, Jairo. Muchas gracias, mi querido John Jaibe Osorio, JJ Osorio, con todas las estadísticas, todos los números de esta gran carrera en la Copa, en la Bota Itálica. Saludamos a Don Antonio Osorio, Don Antonio, muy buenos días para Colombia y para el mundo. Muy buenos días, compañeros, para ustedes, para JJ, para Jairo, para Julio Roberto, que también nos está acompañando en el día de hoy, para Paolo, por supuesto, y para ustedes, cibernautas, que nos acompañan a la Copa, a Copi Bartoli. Son dos corredores vueltómanos italianos, carrera que se corre por la región de la Emilia-Romaña, es costado hacia el Adriático. Mucha participación colombiana, esa es la parte interesante y con opciones de ganar al final esta carrera. Sí, señor, Gino Bartali, homenaje a este gran ciclista italiano que se exerifica desde 1984. Señoras y señores, el espectáculo está servido, el menú está servido en esta tarde europea, mañana colombiana, y para todo el mundo, en cualquier rincón del mundo, ustedes, sintoniza ahí en YouTube, el canal de ciclismo en grande. Don Julio Roberto, muy buenos días. Muy buenos días, Jairo, a usted, a John Jaime, también a nuestro querido compañero Antonio, que está allí muy pendiente también de lo que sucede carrera tras carrera en ciclismo en grande. Jairo, preparados ya para lo que será el inicio de la segunda semietapa. La han dividido el primer día, dos etapas cortas. Ya JJ, allí nos ha hecho un recuento de lo que ha sucedido en la primera etapa de 97 kilómetros, y esperando la partida del primer equipo, el Cinco, el Pat Balan. Este es un equipo continental italiano que partirá a las 9 y 30 de la mañana. El segundo equipo en tomar la salida, dos minutos después, será el 3 de Gafredo, y el tercero, el Euscatel, Euskadi. Así que, Don Jairo, continúa usted. Muchas gracias. Ya están revoloteando los equipos acá en el calentamiento respectivo, en esta Copi Bartali, que será espectacular para los colombianos. Además, tiene buena montaña esta carrera que se ha iniciado, que ya está caminando, que ya está en los alrededores de esta zona, en territorio italiano. Se alistan los equipos, ya tenemos el orden de partida, y en cinco minutos ya están partiendo, Don Jairo. Sí, señor. Esta carrera ha cambiado de nombre en tres ocasiones. La setimana ciclística internacional, cuando comenzó por allá en el 84, y la ganó Moreno Arniertín, después la ganó Loro Piñón, entre otros destacados. Luego, por allá en el 98, cambió el nombre al Memorial Chechigori, y se hizo con este nombre en dos ocasiones, y a partir del 2001, empezó a llamarse la setimana internacional di Copi e Bartali, en homenaje a estos dos históricos del ciclismo a nivel italiano. En el 2001, Freddy González, por Colombia, ocupó la tercera posición, estuvo en el podio. En esa ocasión ganó Ivanov sobre Darío Frigo. Luego apareció José Serpa, por allá en el 2010, también con un tercer lugar, detrás de Iván Santaromita y de Niemieck, el polaco que hizo la segunda posición, y luego el turno sería para Egan Bernal en el 2017, siendo tercero, detrás de Lilian Calmeyán y Tom Skullins. En cuanto a los últimos años, en el 2018, Carapaz fue tercero, detrás de Diego Rosa y Molema, y el año pasado, Jonathan Narváez, el ecuatoriano, ganó sobre Andrea Baghioli y Joao Almeida. Esto para reseñar un poquito de la historia de esta semana internacional, Copi e Bartali. Va a ser el llamado ya al primer equipo que va a hacer la partida hoy, el equipo de Colpac Balan, con David Buscaro, con Francesco de la Lunga, Nicola Plebani, Martinelli, este es Alesio Martinelli, Joan Ayuso, Matía Petrucci y Gidas Umbri. Aquí está el equipo que va a partir en primera instancia para hacer el recorrido. Reiteramos, compañeros y seguidores del ciclismo en grande, que vamos a tener, y tenemos colombianos, colombianos de primer nivel en esta carrera internacional, para que todos se ilustren de lo que está pasando con los colombianos, que ya empieza con esta temporada maravillosa para los colombianos, con mucha montaña, con mucho terreno llano, ya Egan ha hecho de la suya, ya ha empezado a mostrarse de manera interesante, Nairo Quintana, y lo mismo que Higuita, se han entregado a rabiar y han empezado a mostrar las garras para lo que va a ser este año en el ciclismo colombiano que se presenta en territorio europeo. Ya los equipos colombianos también, lástima que no hemos tenido carreras en territorio colombiano, pero se vislumbra un buen año 2021, a pesar de la situación que vive el mundo. Don Antonio, cuéntenos más sobre esta carrera que ya está rodando y que ya están haciendo el llamado. En cualquier momento suena el pito para el primer lance del equipo Colpac Palandona, Antonio. Sí, Jairo, esta es una carrera de la categoría pro, no pertenece al calendario WT, pero se afilan muchos corredores acá que buscan reaparecer, o los equipos buscan ganar etapas. Los colombianos que están participando son Eine Rubio del equipo Movistar, Juan Diego Alba del equipo también Movistar, que fueron los dos mejores colombianos, puesto 15, puesto 32, en la llegada masiva del día de hoy. Está reapareciendo Sebastián Henaos del equipo Ineos, Iván Ramiro Sosa con gran opción para llevarse a esta competencia también del equipo Ineos. Jonathan Cañaveral del equipo Bardiani, tenemos a Rodrigo Contreras de la Astana, corredor, que está reapareciendo también en el inicio de la temporada. Está un poquito demorado, todavía no sabemos qué le van a confirmar de calendario en carreras de tres semanas para Rodrigo, Sergio Luis Henao, que viene de correr la París Niza, del Cubeca, Alejandro Osorio, reaparece el corredor nacido en el Carmen de Viboral del equipo Caja Rural. También tenemos a Javier Yustre y a Santiago Umba, de pronto revisaremos si será el corredor más joven de la competencia del Androni. A propósito, tendremos el Deucevic, el equipo que estará cerrando la partida de hoy. Estará a las 10 y 18 minutos, el último equipo que estará partiendo en esta competencia. 25 equipos ya sembrados, pendientes de lo que va a ser la partida. El conteo regresivo ya se va a iniciar. Queda un minuto para la partida de la primera o de la contrarreloj por equipos que vamos a tener para todos ustedes. Reiteramos, el Copac Balan será el equipo que va a partir con Boscano de la Lunga, Pelebani, Martinelli, Ayuso, Petrucci, Umbri, Guidas. Ahí los tenemos ya listos y todo el espectáculo servido para lo que va a ser este ciclismo. Ciclismo en grande hoy. Don Julio Roberto, espectáculo servido y quedan segundos para la partida. Bueno, señor, preparado todo ya el equipo allí en la rampa de partida. Este equipo que ha colocado corredores allí en el final de esta primera parte del día en buenas posiciones. Pues allí vimos al corredor mejor ubicado de este equipo en la posición. A ver, lo buscamos. Oye, no ha llegado. Llegó en el grupo principal, pero no ha llegado allí muy cerca. En los puestos de comando, como lo es Alesio Martinelli, el mejor ubicado del equipo, ocupando la posición 72 en la etapa de la mañana de hoy. Esperamos también que continúen mostrando con esto la mayoría de corredores italianos que tiene este equipo. Pues el futuro que tiene también la bota itálica allí con este grupo de corredores del team Colpat Balan, Jairo. Muchas gracias, muchas gracias. Sale el primer equipo, Jairo. Sale el primer equipo, señoras y señores. Ya empiezan a rodar. Ahí se empiezan a acomodar. Ayuso, Martinelli, Flevan toman buena posición en sus máquinas. Umbri también está Petrucci. Aparece de la Lunga. Y Boscano, el equipo compacto aquí trabajando, cortando el viento. De entrada tempraneramente en esta contrarreloj. En contrarreloj por equipos, porque ya se prepara a hacer el llamado también. Están haciendo el llamado en este instante por parte de los organizadores de esta hermosa carrera en territorio italiano. Viene el Trek Segafredo. El Trek Segafredo, atención. Hacer el llamado porque van a tomar la partida. También este equipo donde está Nicola Conchi, donde está Niklas Ek, donde está Giacopo Mosca, Nibali, Antonio Nibali. Ahí está también Emanuel Kremi Zaviera y también Antonio Tiberi. Lo mismo que el entrenador acriano. Ahí está el equipo. Ya hay Trek Segafredo para partir con pocos pertenecientes, pocos pedalistas en este equipo. Señoras y señores, tenemos tres, seis pedalistas, siete pedalistas en este equipo. John Jaime. Está partiendo la contrarreloj, entonces ya está rodando el primer equipo. Son veinticinco, son catorce kilómetros. El terreno es totalmente llano. Antonio, estamos en la localidad de Gateo, que es una pequeña localidad a orillas del mar Adriático, en el costado este de la península italiana. Terreno plano, pero territorio urbano. Y eso presenta algunas dificultades para el paso por algunas calles, algunos resaltos que tendrán que sortear y también, obviamente, algunos elementos del acueductarillado que pueden ser algunas prominencias y generar algunas dificultades. Está rodando un equipo y viene el segundo. Bueno, señores, se viene, se viene el trece Gafredo ya en la rampa, le restan pocos segundos. En este momento parte el trece Gafredo. Parten allí los corredores encabezados por Nicolás Conci, Jacopo Mosca, que ha terminado muy bien en el puesto 12 de la primera etapa de la etapa de la mañana del día de hoy. Nick Gasset, Antonio Nibali, Giebrezavier y Tiberi. Parten en ese momento y se preparan ya, hacen el llamado a la rampa de lanzamiento al tercer equipo. El tercer equipo que será el Euskatele Euskadi Español, otro equipo continental invitado a esta competencia. Antonio. Sí, presencia colombiana y presencia latinoamericana en la carrera. Tenemos el puesto, el orden de partida para el equipo INEOS, primer punto interesante de la etapa de hoy. Será aproximadamente nueve minutos. Partirá el equipo INEOS con gran opción de llevarse esta victoria. También vamos a ver a qué horas parte el equipo Movistar. Sale a las diez y catorce minutos. Presencia latinoamericana entonces. Decíamos en el equipo Androni está el ecuatoriano Jefferson Cepeda. Y tenemos Santiago Umbada, el mismo equipo, y Eduardo Sepúlveda de Argentina. Perfecto, don Antonio. Se prepara el equipo Euskatele. Euskatele ya con Xavier Asparren. Está Ibai Usurmendi, Unai Cuadrado. Vea, allá también tienen su cuadrado. Mire, ahí también tienen su cuadrado. Debe ser con sangre latina. Juan Aristi, Exomin, Antonio Angulo, Miquel Aristi, Garicocz, Bravo, y también Juan David Echeverría, que es el entrenador de este equipo. El Euskatele, el equipo español ya se prepara, mi querido JJ, para ilustrar a todos nuestros seguidores en ciclismo en grande. Ya con este vamos a completar el tercer equipo que empieza a rodar en la Copi Bartoli. Bartoli, dos pedalistas en la década del 40, que fueron la sensación y los mejores en la historia del ciclismo mundial. Bartoli y también Fausto Copi, JJ. Cuatro minutos, 37 segundos. Es el tiempo del Team Colpac Balan, que fue el primero que tomó la partida. Es el tiempo que lleva recorrido. Está rodando también el Tregsegapredo. Se fue el Euskatele, Euskadi. Y ahora se prepara el Cubeca. Viene el primer colombiano, Sergio Luis Henao. Estará en punta de partida en un minuto 30 segundos. Sí, señor. El Team Cubeca se prepara para salir en un instante. El Cubeca, donde aparece el pedalista Sergio Luis Henao, el hombre del oriente antioqueño, con este equipo donde ha hecho mucha historia también, Sergio Luis Henao. Un hombre aguerrido en el ciclismo italiano con este Cubeca. Ya estuvo también en su momento en el equipo británico. En fin, ha hecho buena labor Sergio Luis Henao, el colombiano, y por eso en este Cubeca aparece con el 231 en su dorsal. Aparece Dylan Sunderland, Luca Coati. También está Mulurban Eoc. Está Matías Huasco. Lo mismo que Antonio Pupio. Y Drew Christensen. Son los integrantes de este equipo del Team Cubeca para empezar a rodar en esta fracción que tiene poca distancia, pero donde hay que poner mucha potencia en su máquina. Es una contranelón muy llamativa por equipos en esta Copi Bartali. Don Antonio, aquí en Ciclismo en Grande. Recordemos que es la segunda etapa del día, la 1B como la han definido. En la madrugada del día de hoy se cumplió la primera y resaltamos que Mark Cavendish ocupó el segundo lugar en el sprint final donde ganó Maresco. Un corredor italiano, pero con descendencia posiblemente eslovena. Mi estimado Jairo. Sí, señor. Los eslovenos que se la traen, se la traen. Además, es un país, por las imágenes que hemos visto, no sé quiénes hayan tenido la oportunidad de visitar este hermoso país con buena gastronomía, Eslovenia, que ha dado hombres grandes que empiezan a mostrarse la nueva sangre del ciclismo. Se prepara el equipo Beltrami. El equipo Beltrami también están haciendo el llamado para este equipo donde está Pesenti Tomas, Luca Creti, Lorenzo Barestra, Andrea Piras, Lorenzo Vilesi, David de Preto y Nicolo Parisini. Estos los integrantes del equipo Beltrami TSA, que está aquí en esta competencia de la Copi Bartali, que será espectacular. Diría uno, no hay ciclistas de primerísimo nivel como están en las demás carreras, pero igual hay pedalistas que están tomando la horma de este año, que están empezando a partir, que están empezando a recorrer kilometraje y a tomar la forma para las grandes de este año, JJ. Sí, señor, estamos entonces en la etapa contrarreloj. Son catorce kilómetros, ya tenemos varios equipos rodando. Recordemos que en la etapa de la mañana, en la semietapa 1A, como la llaman los italianos, 145 pedalistas llegaron en el grupo con el mismo tiempo y descolgados. Solamente llegaron un total de 22 pedalistas, entre ellos Santiago Umbra y Cristian Javier Yustre, de representación colombiana. Fueron los dos que terminaron en algún cortecito del grupo y quedaron ya por fuera de clasificación Andréi Seix, Ibai Endi de Leuscatel y Gianni Moscón de Lineos, que sufrieron en una de las caídas y no tomarán la partida para esta contrarreloj. Así que cualquiera podría ser líder al final de la etapa contrarreloj por equipos, el primer equipo que llegue a línea de meta, que marque el mejor registro, va a tener el líder para la etapa de mañana. En efecto, ya están rodando Colpac, Balan, el equipo del TREXE, Gafredo, Leuscatel, el Team Cubeca, el Beltrami, Caja Rural, ya la hace del llamado para el equipo de Caja Rural y también vamos a tener el equipo británico Ineos. Así es que todo está servido para esta etapa de la contrarreloj por equipos para el espectáculo del ciclismo que nos estamos presentando. Ciclismo en grande, el Ineos, que tiene a Sebastián Henao, que tiene a Gianni Moscón, que tiene al colombiano Iván Ramiro Sosa, Swift, también está Carlos Rodríguez, Eddie Dunbar y Ethan Heider. Preguntábamos, le preguntamos a Antonio, más o menos cuál puede ser el guarismo para tener en cuenta de las cifras, llegar y bajo qué minuto se puede tener el ganador de esta contrarreloj individual y por ende para representar el líder a partir de mañana que vamos a tener buena montaña en la Copa Ibártali. Como es una topografía totalmente llana, no le vemos en los perfiles, nada de subidas y bajadas. El promedio de velocidad podría estar en 14 kilómetros aproximadamente en unos 55 kilómetros la hora, podría ser 56 en un tiempo que oxidará entre los 16, 30 y 18 minutos. Seguramente los colombianos vamos a tenerlos con Iván Ramiro Sosa, que aspira a adjudicarse el título, que ya lo tuvo el ecuatoriano, el año inmediatamente anterior, y que los latinoamericanos también empiezan a mostrar la hegemonía importante, sobre todo en el tema de las etapas de montaña. Reiteramos, el equipo Ineos, atento para la partida, con Sebastián Henao, colombiano, con Gianni Boscon, con Carlos Rodríguez, con Iván Ramiro Sosa. Ojo, con Iván Ramiro Sosa. Tiene el número tres en su dorsal y aquí está rodando Henao, Sebastián Henao tiene el número uno, Gianni Boscon tiene el número dos, Rodríguez con el número cinco, Eddie Dunbar con el número seis, Hater, Itán, Itán Hater, tiene el número siete, el equipo del Ineos, que ya empieza a rodar en esta etapa, cuénteme. Atención, porque... Ahí está, ahí está, el Ineos en pantalla, va a ser equipo importante, porque tiene a Iván Ramiro Sosa como el jefe de filas, y seguramente en las etapas de mañana y pasado mañana, que son de alta montaña, puede aparecer el protagonismo colombiano. Bueno, hay saludos en el chat de Ciclismo en Grande, vamos con Paolo, que nos tiene todos los saludos, y ya comenzamos entonces a desarrollar los tiempos cuando empiezan a llegar los equipos, vamos con Paolo, que tiene los saludos. Bueno, Jaime, ¿me escuchan ahí, no? Perfecto. Perfectamente, lo escuchamos, y lo escuchan todos nuestros seguidores, los que se ya empiezan a notar en el chat de Ciclismo en Grande. Jaime Peñaranda dice, qué gran transmisión, que gracias porque no la puede ver por televisión, y Lucía Roles dice que está encantada con la voz de JJ. Vaya, 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 hijo que tiene hija cantante, ¿ah? ¿Será que el viejo también tiene mena de cantante? ¿O qué? Nunca es tarde. Ya no llega, Jairo, ya no llega. Nunca es tarde, nunca es tarde. Miren, por ejemplo, Mario Muñoz Papayito empezó a grabar después de los 60 años, porque antes no lo dejaban cantar en la sonora matancera, fíjense. Bueno, Jairo, le recuerdo que se ha ido el caja rural, seguro se recrea, que tiene presencia colombiana, también el corredor antioqueño, Alejandro Osorio, y ya restan pocos segundos para que, para que parta el Ineos Grenadier, con Iván Ramiro Sosa, y Sebastián Henao, presentes en este grupo, que pues es uno de los grandes favoritos al título final de esta competencia, Jairo. Ya empezamos a mirar los gallos que pudiese tener el pedalista Iván Ramiro Sosa. Don Antonio, empezamos a deshojar la margarita en cuanto a rivales que se tengan para vencer en esta Copi Bartali que se ha iniciado el día de hoy con buena fracción, con buena presencia de colombianos, y que seguramente vamos a tener gallitos para los colombianos, porque igual los colombianos son favoritos para adjudicarse esta carrera de esta semana. Don Antonio. Tenemos que referenciar aquí dos tiempos, compañeros, el del equipo de Sewnik, donde está Mauri Vansebenat, que es uno de los favoritos, pero este equipo hace la presencia apenas con cinco corredores, cinco corredores que contra los equipos que están conformados con siete, da un poquito de gabela en la etapa crono, y también es importantísimo el tiempo del equipo Ineos con sus integrantes Iván Ramiro Sosa, gran candidato a la victoria final. Perfecto, es la Copi Bartali, homenaje a estos dos grandes en el ciclismo. A propósito, estaba leyendo una historia de Bartali que aprovechó en sus carreras en la década del 40 cuando se certificaba la Segunda Guerra Mundial para ayudar a salvar a unos 800 judíos con la posibilidad de que no fuesen a los campos de concentración, y así fue. Por eso, en Israel lo tienen como un héroe a Bartali, uno de los grandes del ciclismo y que también le compitió de mano a mano con Fausto Coppi en esas grandes carreras y en esas grandes gestas deportivas. Se prepara el equipo Ruth Velo con Gleb con Nikita Berceret con Dimitri con Iván con Smirnov Smirnov me recordé me acordé del del vodka Arsney Nikiforov Alexander Dobin Chesnikov esos los integrantes del equipo Ruth Velo que los tenemos aquí en instantes para partir en la Copi Bartali la carrera que se tiene en territorio italiano sobre esta zona del mar Adriático 14 kilómetros de competencia y ya siguen rodando ya están los colombianos o la mayoría de los colombianos en carretera JJ sí señor están rodando bien los equipos todavía no parten los grandes favoritos para la crono porque el gran favorito para la crono por equipos es el Duconic equipo que tiene de alguna manera una trayectoria un historial recordemos que la contrarrelo por equipos se hacía incluso en los campeonatos del mundo y se hacía campeonato en el campeonato del mundo se hacía la crono por equipos y no se competía por países sino por equipos y el Duconic siempre aparecía en el medallero por ser uno de los especialistas de este tipo de modalidad obviamente es la primera crono por equipos del año y la expectativa es alta porque cualquier cosa puede pasar y podrían aparecer sorpresas en estos 14 kilómetros de crono por equipos se acomoda también el equipo Ecolocometa Eolocometa en homenaje al dios del viento Eolocometa ahí está también Edward Rabasi Martondina Aleksandro Fanzeleu Fanzeleu está Eric Fetter está Matías Fraporti Vincenzo Alvarese Fortunato Lorenzo Fortunato estos los integrantes de este equipo italiano Eolocometa ya preparando todas las máquinas acomodándose aquí en la rampa de lanzamiento para este contrarreloj de 14 kilómetros y que tenemos ilustración para todos nuestros seguidores en ciclismo en grande mañana maravillosa para Colombia está lloviendo mucho en Colombia hay que tener mucho cuidado y se paga caro aquellos municipios aquellas ciudades donde se arroja basura sobre las alcantarillas y esto se torna peligroso sobre todo cuando llegan las lluvias lluvias mil viene el mes de abril con lluvias mil y ciclismo mil también aquí en ciclismo en grande es exactamente mejor tiempo mejor tiempo mejor tiempo en meta el trex segafredo llega con 11.59 y va a ser el tiempo referente 11.59 el mejor tiempo en meta es el segundo equipo en llegar bueno la silla caliente ya se pone en el tope de 11.59 11.59 el umbral que tiene el primer equipo que ha arribado aquí en este el tiempo que se tiene 11.59 para bajarlo diría uno estaría por los el tiempo previo a los 11 10.58 10.50 vamos a ver cómo se porta la situación para los equipos los equipos favoritos en esta primera contra reloj contra reloj por equipos de la copia que reseñamos para todos nuestros seguidores en ciclismo en grande ya agenciamos señoras y señores 17 minutos de carrera 17 minutos de carrera en la contra reloj por equipos que arrancó a las 9 y 30 de la mañana don Antonio Osorio perdón Jairo perdón Jairo aquí compiten algunos equipos de naciones como el equipo de Rusia y el equipo de Italia también tenemos muchos equipos de la categoría pro y continental Jairo perfecto muchas gracias don Antonio reiteramos entonces ciclismo en grande para ilustrar a todos nuestros seguidores en este espectáculo de el ciclismo en la copa Copi Bartoli Copi Bartoli el ciclismo en homenaje a estos dos grandes que realizamos en territorio italiano con ciclismo en grande don JJ voy a saludar acá permiso voy a saludar en el chat a Robert Ferroque desde Costa Rica y también a gente que nos escribe apoyando al Bardiani y a Kevin Rivera costarricense y Gustavo Pardo que nos escribe de Chuvachi donde queda Chuvachi hay una idea Chuvachi con Dinamarca creo con Chuvachi con Dinamarca bueno el Bardiani Paisan el equipo italiano donde hace presencia un corredor colombiano Jonathan Cañaveral y ahora viene a rampa de lanzamiento el Israel Startup es el equipo el décimo equipo el décimo primer equipo en tomar la partida en esta tarde europea mañana colombiana Jairo en efecto Jairo el Euscatel llega en 12.18 12.18 el tiempo del Euscatel bueno ahí están las cifras 12.18 pasa por encima esos promedios de velocidad Jairo esos promedios de velocidad están por encima de los 60 kilómetros pues yo no sé si es que tiene tendencia hacia abajo pero pero 12 en 14 kilómetros es un tiempo referencial demasiado alto sí señor aunque ya tenemos 11.59 para el equipo primer equipo que ya reseñó don JJ Osorio en esta ilustración que entregamos para todos nuestros seguidores en ciclismo y grande mañana maravillosa señoras y señores y recuerden que estamos con OneFootball la APP donde puede ver toda la Bundesliga de forma gratuita y legal OneFootball EW Bicicleta la marca la marca de los colombianos te da el poder del cambio ahorrando tiempo y dinero con la nueva Ibai Bogotá encuéntrala en las principales tiendas de ciclismo a un precio sugerido al público 2.999.000 pesos ClearFi nuevo tratamiento de ortodoncia alineadores dentales transparentes ahora disponible en Cali Farmacer laboratorio farmacéutico 25 años trabajando para la salud del SER PBX Tren 90 18 26 en Cali Colombia y aquí está el mensaje de coordinadora coordinadora recoge y entrega contrarreloj suena sabroso ahí pasa el camión de coordinadora les contamos a nuestros seguidores de ciclismo en grande que ya a esta hora agenciamos exactamente 21 minutos de carrera minuto 21 de carrera y la Copi Bartlett sigue sigue desempeñando sigue sigue desarrollándose con 11 59 en la silla caliente JJ Jota sigue Jairo perfecto ya vendrá Jota recordamos entonces ya de esta por encima de los 10 minutos el equipo del Caja Rural seguro se requea el equipo profesional continental español no va a bajar el tiempo y esperamos alineos que en este momento tiene exactamente 9 minutos 30 segundos esperaremos por la llegada del Cineos para ver si mejora el tiempo que tiene el 13 Capredo de 11 59 Jairo ahí vemos Sebastián Herao Sebastián Herao el que va haciendo el relevo ahora está Eddie Lumbar el que se ubica en primera posición ya viene Sweet también está Ivan Ramiro Sosa están bien ubicados los colombianos y le están dando con todo este equipo de lineos que quiere adjudicarse por lo menos la primera posición para salir mañana con líder Ethan Hater también está Eddie Lumbar los muchachos de lineos con su camiseta con su uniforme totalmente negro aquí en la Copi Bartoli desarrollando bien la etapa del día de hoy que son 14 kilómetros a tope a todo pulmón a golpe de riñón estos pedalistas de lineos donde aparece Ivan Ramiro Sosa y donde está Sebastián Henao lo mismo que Carlos Rodríguez pedalistas el equipo de lineos para desempeñarse bien en esta fracción de 14 kilómetros en la Copi Bartoli el espectáculo del ciclismo en el adriático terreno italiano con ciclismo en grande Julio Roberto ha partido el equipo nacional de Rusia la selección nacional de Rusia esperamos en un minuto parte del equipo Gioti Vittoria continental de Rumania en el cual hace parte el corredor colombiano Cristian Yustre luego vendrá el Jumbo Visma otro de los equipos favoritos también al triunfo en el día de hoy exactamente en tres minutos en dos minutos treinta segundos parte el Jumbo Visma Jairo muchas gracias ya han partido recordemos nueve y treinta de la mañana en Colombia partió el Colpac Balán después partió el Tegasfredo ya están rodando el Euscatel el Cubeca el Beltrami TSA el equipo Caja Rural de España el Ireos está rodando también el Rusbelop el Eolo Cometa lo mismo que el Bardiani el Israel está rodando también el equipo de Nacional de Rusia y hacen el llamado para el equipo Jotti Vitoria Jotti Vitoria hacen el llamado y lo mismo que el Jumbo Visma se preparan revoloteando en esta zona del Adriático en la etapa contra reloj por equipos que entregamos para todos nuestros seguidores de ciclismo en grande es la presencia colombiana en la Copi Bartali territorio italiano aquí en ciclismo en grande don Antonio las cifras se empiezan a mover y la silla caliente está en once cincuenta y nueve correcto vemos los tiempos demasiado elevados no sé si es que le cortaron un poquitico el kilometraje a la carrera pero no coincide el promedio con el tiempo seguramente habrá correcciones estamos analizando una carrera donde tenemos como favorito recordemos a Iván Ramiro Sosa del equipo Ineos para llevarse el triunfo final el equipo Movistar con dos colombianos estará se está haciendo presencia y partirá a las diez y catorce esta es una etapa contra reloj importante cuyos tiempos serán computados a la clasificación general individual al final de la mañana en efecto doce equipos rodando en este instante quedan trece por rodar estamos esperando al Jotti Vitoria al Jumbo Visma al Pai Echanch también aparece el Team DSM el Astana el Androni Gocatoli el MGK Viz PM el Pini Sabu el General Story el equipo nacional de Italia el Movistar el World Service y también el Deuceric el equipo Jairo termina el Caja Rural termina el Caja Rural doce cero seis el tiempo ha rodado una media de cincuenta y tres punto cinco kilómetros por hora Jairo Jairo acaba de llegar acaba de llegar el equipo Ineos con el mejor tiempo hasta el momento once minutos cuarenta y cuatro segundos el segundo mejor tiempo está en los once cincuenta y nueve hasta el momento y perdón y el Cubeca el Cubexa está con once cincuenta y ocho once cuarenta y cuatro hasta el momento sacándole unos diez cuántos son ocho segundos aproximada ocho y seis dos catorce segundos le está sacando el Ineos al segundo equipo bueno ahí están los números los números la silla caliente ahora se pone con el Ineo recordemos el Ineo se está conformado por Sebastián Henao Gianni Moscón Iván Raviro Sosa hay que vamos a determinar quién llegó primero de estos federalistas para empezar con la camiseta de líder seguramente esa silla caliente con once cuarenta y cuatro está súper interesantísimo por parte del equipo Ineos para quienes llegan a nuestra transmisión el Ineos por ahora es el que se adjudica parcialmente la etapa contra el reloj individual en la Copi Bartali que se ha iniciado con lujo de detalles para los colombianos donde hay colombianos en el equipo Ineos está con once cuarenta y cuatro la cifra para los catorce kilómetros cifra súper interesantísima viene el el Jumbo Bisma están haciendo el llamado al Jumbo Bisma para ubicarse en la rampa de lanzamiento señoras y señores aquí don Julio Roberto cuéntele a la afición del ciclismo qué está pasando en la Copi Bartali bueno Jairo le comento ha partido ya hace un minuto exactamente se ha ido el equipo con Jonas Vingen Jarre Michael Schelsmann Rick Bluimer Phil Fischer Gisleiner y Mike Van Dijk han partido y atención porque esta tanda de equipos que siguen luego del fin son grandes favoritos también al triunfo del día de hoy podrían estar allí muy cerca o mejorando el tiempo que tiene en este momento el team Ineos Grenadier hablo de los siguientes equipos a partir del Jumbo Bisma ya le faltan segundos para partir el team el equipo australiano y luego en dos minutos lo hará el team DSM tres grandes equipos que cuentan con buenos rodadores y seguramente estarán allí colocando buenos tiempos al final Jairo así es ya se preparan aquí en la rampa de lanzamiento se acomodan los pedalistas están entregando los últimos detalles afinando ya toda la orquesta para salir los trombones la tumbadora está lista la flauta en fin todo todo trompetas está Kevin Coleori está Sam Bule está también Michael Helmour también Hudson Cameron Mayer está Nick Schultz y André Seitz son los pedalistas del team Bayer Changs están listos para partir hacen el llamado el Cubeca el Cubeca logra once cincuenta y ocho el Cubeca ahora se ubica el Cubeca se ubica segundo once cincuenta y ocho ahí está la silla caliente cómo se porta porque el guarismo que ha dejado el Ineos ha sido interesante Doratorio correcto hasta el momento se está imponiendo en la competencia el equipo Ineos acaba de llegar el equipo Gas Prum el equipo Gas Prum que participó en la Tirreno con un tiempo de doce cero seis doce cero seis Ineos mejor tiempo y el equipo Cubeca con el segundo mejor tiempo con once cincuenta y ocho bueno y se prepara también el team de SM de SM y hacen el llamado del equipo del Astana el equipo de el casajo el conjunto casajo ya hacen el llamado respectivo vamos a ver cómo se porta la situación porque han hecho ya la ubicación de estos equipos reiteramos el Ineos tiene once cuarenta y cuatro once cuarenta y cuatro han agenciado en esta contrarreloj individual en esta contrarreloj por equipos de los catorce kilómetros el Astana y también hacen llamado al equipo Androni Yocatoli Sidermeck cómo se porta esta situación de carrera la carrera ya están rodando amables seguidores de ciclismo en grande quince equipos están ya en carretera quince equipos ya han arribado arribó el Ineos que salió en la séptima posición señoras y señores y aquí siguen arribando estamos esperando a Leolo Cometa y al equipo Barretiani Don Antonio recordemos hasta el momento donde ha partido prácticamente la mitad del grupo de equipos en la contrarreloj por equipos primero el equipo Ineos con once cuarenta y cuatro segundo lugar para el Cubeca con once cincuenta y ocho tercer lugar para el equipo Trex Caminata Sagafredo once cincuenta y nueve el Gazprom once cero seis caja rural donde está Alejandro Sorio el colombiano del Carmen de Viboral doce cero seis el equipo Cometa doce cero ocho el equipo del Colpac doce once el equipo de Buscatel aquel equipo vasco de color naranja famoso en otroras vueltas o tours de Francia doce dieciocho y tenemos también al Beltrán al Beltrán con doce diecinueve Jairo exactamente ya tenemos treinta y un minutos de carrera treinta y un minutos de carrera en esta contrarreloj individual el Astana ya está listo para empezar a rodar le queda un minuto para partir y hacen el llamado al Androni Gocatoli en el Astana reiteramos el equipo de Astana está Fabio Fellini está Nikita Stalnov está Manuel Boaro Churi Naragnatarov está Javier Romo Clep Brusensky y Rodrigo Contreras listo para partir quedan segundos ya empieza el conteo regresivo y ahí está partiendo parte el equipo de la Astana parte el equipo de la Astana señoras y señores y reiteramos tenemos la primera posición para los 11-44 11-44 siguen arribando más equipos señoras y señores Don Antonio y hasta el momento continúa el Ineo dominando la carrera con 11-44 le estaremos haciendo mucha fuerza y veremos a qué horas parte el equipo de Zeunic este equipo tiene parte de último exactamente exactamente partirá en 16 minutos el último equipo donde tiene el rival de Iván Ramiro Sosa el Androni Yocatoli ya se prepara atención amables secretos de ciclismo en grande le quedan dos minutos para el Androni Yocatoli está partiendo a las 14 minutos el Astana ya está rodando señoras y señores Androni Yocatoli está con Jefferson Cepeda está con Natanael Tupstium Santiago Umbao Eduardo Sepúlveda Yossi Rumac Simón Ramanelli y Andril Ponomar están atentos aquí en la rampa de lanzamiento acomodándose todo últimos detalles guantes los lentes todo el espectáculo servido para esta fracción de los 14 kilómetros recordamos estos 14 kilómetros ya los han devorado del equipo de Irineos que es primera posición con 11-44 Nuevo mejor tiempo A ver cuente don Antonio El equipo de Israel acaba de agenciar 11 minutos 36 segundos desplazando el Ineos que hizo 11 minutos y 44 segundos a 8 segundos queda entonces de diferencia el equipo de Israel contra el equipo Ineos Bueno ahí están los números las cifras que identifican a los equipos más veloces para adjudicarse a partir de mañana la camiseta de líder cómo se porta la situación para la partida de mañana mañana vamos a tener premios de montaña vamos a tener montaña en esta carrera de la Copi Bartali que nos tenemos para todos nuestros seguidores de ciclismo en grandes sí cuénteme don Paolo Antonio le cuento que acá nos confirma Robert efectivamente bajaron el recorrido de 14 a 10.8 kilómetros y por eso se están viendo estos tiempos cosa contraria que nosotros pensábamos si le pegamos al kilometraje al promedio están por los lados de 54 55 segundos perdón la media de 55 kilómetros a la hora estamos exactamente como lo pronosticábamos pero fue que se redujo ligeramente el recorrido se prepara el equipo MK también a hacer el llamado para el conjunto MK el equipo de Israel atención es el que lleva la batuta por ahora en esta fracción de los 10 kilómetros y fracción señoras y señores el equipo de Israel es el que tiene el mejor guarismo 11.36 en los 10 kilómetros habíamos hablado en este con este equipo de Alexander Demarchi Piccoli Payne Hermans Kuinif también está Matías Brandeley Alex Dusen y también Berwick Sebastián Berwick este equipo que dirige Claudio Cosi el Israel Star Up Nation oración de Israel agenciando un buen tiempo esperamos que arriben más equipos en este instante estamos esperando también la presencia del equipo de Rusia y lo mismo que el conjunto Jotti Victoria estamos esperando el Jumbo y al Team Paye Chan Paolo recordar dos cositas primero la gente ya puede ver en pantalla los tiempos de los equipos y se va a estar actualizando como debe ser y también en pantalla van a ver la gente que nos ayuda a hacer esta transmisión empezando por OneFootball la app donde puede ver toda la Bundesliga de forma gratuita y legal link de descarga en la inscripción en el chat de este video pueden ver Bayern Munich Borussia Dortmund y demás link en el chat lo encuentran coordinadora recoge y entrega contrarreloj pa 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 GW bicicleta la marca de los colombianos te da el poder del cambio ahorrando tiempo y dinero con la nueva e-bike Bogotá encuentra las en las principales tiendas de ciclismo un precio sugerido al público de dos millones novecientos noventa y nueve mil pesos ClearFi Colombia nuevo tratamiento de ortodoncia alineadores dentales transparentes ahora disponible en Cali y Farmacer laboratorio farmacéutico veinticinco años trabajando por la salud del ser PBX tres noventa dieciocho veintiséis Cali Colombia es el equipo que hace el llamado ya el equipo que dirige Lucas Sinto está Simón Bevilacqua está Ricardo Estaccioni Eduardo Sardieni Fran Porti Marco Fran Porti es el consentido de este equipo uno de los destacados de este equipo de Vinny Sabú el equipo italiano Lian Bertasso Camil Gradec Lucas Sinto es el técnico de este conjunto cuando seguimos esperando ahora el equipo de Rusia en cualquier momento puede arribar estamos también esperando al Jotti y al Jumbo Bisma ojo con el Jumbo Bisma que también puede tener un buen guarismo don Antonio pero la puso alta el equipo de Israel con once treinta y seis Antonio Julio si señor atención porque lo que viene hablando usted Antonio importantísimo la media horaria cincuenta y cinco kilómetros ochocientos sesenta metros la hora para el estar a Israel estará que es el mejor tiempo con once treinta y seis en la media horaria del Ineos Grenadier que segundo fue de cincuenta y cinco kilómetros doscientos metros mientras el Team que es tercero en este momento tuvo una media horaria de cincuenta y cuatro kilómetros ciento treinta metros la hora así que 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 tienen corredores colombianos en sus filas pues allí en los primeros lugares hasta este momento de la contrarreloj por equipo segunda parte o segunda semietapa del día de hoy en esta copia de Bartali Jairo treinta y ocho minutos de carrera treinta y ocho minutos de carrera hacer el llamado ya efectivamente a el equipo ya está partiendo Vinny Sabú para el tío ya Vinny Sabú hacen ya el giro para pedalear fuertemente estos hombres del equipo Vinny Sabú está Belacqua Schiotti Sardini Fraporti Marcheco Bertasso y también Grabeck son los hombres que están rodando llega también el equipo de la tienda Felicuria el general tienda Felicuria que está conformado por Dominic Corac Mateo Basello está Ricardo Luca Cristian Rochetta Ricardo Tosin Vicenteiner Lorenzo Vicenteiner y Adrejahim Zahiri Adrejahim Zahiri ahí está el hombre de este equipo General Store o General la tienda Eusechivi Filicuria que ya hacen el llamado para ubicarse en la rampa de lanzamiento cuando agenciamos ya 39 minutos de carrera 39 minutos de carrera para usted que llegue a la sintonía de ciclismo en grande Israel tiene 11.36 en su agenciando 11.36 en la contrarreloj por equipos está muy seguido de elineos elineos que está a 8 segundos 11.44 Julio Roberto bueno señor continúa el Israel estar APA en el primer lugar excelente tiempo esperamos entonces han terminado ya 12 equipos aquí en el punto de meta nos han ratificado el último en cuanto a tiempo es el que tuvo un tiempo de 12 minutos 36 segundos anterior a él el Beltrán que tuvo un tiempo de 12 19 y el que tuvo un tiempo de 12 18 en su orden son décimo 11 y 12 en este momento en la etapa esperamos por el equipo que ha partido en la posición número 13 el Pioti victoria ya ha llegado la selección de Rusia ocupando el octavo lugar en la clasificación en estos momentos esperamos por el equipo italiano continental profesional Giorgio Victoria Sabini Du continúa usted don Jairo muchas gracias ciclismo en grande ciclismo en grande con todas las carreras europeas porque vienen las grandes viene el Giro viene el Tour viene la Vuelta a España vienen las carreras que se programen también en territorio colombiano el equipo italiano ya hace su arribo aquí a la rampa de lanzamiento Manuel Seni está Luca Colnagy está Scartesini Michel Scartesini Tomás Sorencini Marco Frigo Alex Tulio y Andrea Vendrán con el número 667 el equipo italiano cuénteme atención porque ha llegado el Jumbo Visma han terminado el Jotti victoria con un tiempo de 12 52 que lo ubica en el decimotercer puesto y ha llegado el Jumbo Visma atención 11 47 sería el tercero en ese momento 11 47 perdiendo exactamente por 11 segundos con el Israel Startup Correcto Sí, don Antonio primero Israel segundo Ireos tercero Cubeca Cubeca el equipo de Cubeca 11 58 don Antonio Osorio nos preguntan nos preguntan en el chat que cuántas etapas son en total son 5 mañana tendremos esta esta segunda etapa donde hay montaña hay montaña para que sepan en un recorrido con una especie de circuito en los kilómetros finales 164 kilómetros y la llegada será con un pico pequeño pero suficiente para para poder sacarse en diferencias y poderse sacar todo lo que tiene que ver con escaladores que puedan subir rápido y en este sentido con cotas cortas Iván Ramiro Sosa tiene mucha opción muy amable llega Leolo Cometa 12 08 12 08 muy lejos del guarismo del equipo de Israel 12 08 para Leolo Cometa muchas gracias el mejor equipo es el Israel con 11 36 reiteramos cómo están los números el Israel tiene 11 36 el Ideos 11 44 el Cubeca 11 58 pero antes está sí el Cubeca 11 58 aparece el Gazprom el Gazprom con 12 06 y el Caja Rural también con 12 06 a una media horaria de 53 kilómetros 500 metros sí señor atención porque cambia el decorado allí en los primeros lugares atrás del arribo el Jumbo Visma que marcó 11 minutos 47 llegó el Valle Exchange el equipo australiano con un tiempo de 11 minutos 42 segundos ahora es segundo continúa Israel Startup con 11 36 como el mejor tiempo segundo el Valle San exactamente a 6 segundos luego el tercer lugar para el Ineos Grenadier que se encuentra a 12 segundos y a 17 segundos el cuarto el Jumbo Visma en este momento ya han descendido el Cubeca al quinto lugar este equipo que ha perdido 22 segundos frente al Israel Startup de Jairo así es así es se porta bien la situación para los equipos de los colombianos como estará esta silla caliente para el equipo de Israel ya empieza a mirar de reojo que va a pasar con el equipo Movistar con el equipo de Marchol y con el Duxenic que me dice don Antonio parte del equipo Movistar con presencia colombiana deseamos mucha suerte y ojalá puedan obtener la victoria le estamos haciendo mucha fuerza al Movistar equipo donde hay colombianos donde estará también Miguel Ángel López Superman López en otras carreras estará viajando posiblemente este mes a Europa Movistar busca desesperadamente su primera victoria del año Jairo así es así es el equipo Movistar que está partiendo ya están rodando los pedalistas del equipo con la M adelante ahí está Héctor Carretero aparece Abner González Juan Diego Alba Mateo Jorgensen está Norsgaard Matías Norsgaard Einer Rubio y Albert Torres eso los pedalistas del equipo que dirige el técnico Chandri Maximilian Chandri dirigiendo este equipo del Movistar ya se está cerrando se está bajando el telón de esta fracción de los 10 kilómetros y fracción el Movistar mientras tanto hacer el llamado para el World Service el World Service el Tinatec y también esperaremos al Teseurich o Tiuseni o En fin ahí están los nombres de este equipo que estará cerrando ya el panel estará cerrando la vitrina del día de hoy de los equipos que hacen presencia en esta Copi Bartali Copi Bartali recuerde aquí en ciclismo en grande ciclismo en grande donde estamos presentando toda la información con Juan Fútbol la app donde puedes ver toda la Bundesliga de forma gratuita de forma legal descarga la app y gratis gratis coordinadora de coque y entrega contrarreloj W bicicleta la marca de los colombianos te da el poder del cambio ahorrando tiempo y dinero con la nueva Ibai en Bogotá encuéntralas en las principales tiendas de ciclismo un precio sugerido al público dos millones novecientos noventa y nueve mil pesos con ClearFi Colombia nuevo tratamiento de ortodoncia alineadores dentales transparentes ahora disponibles en Cali Farmacer laboratorio farmacéutico veinticinco años trabajando por la salud del CRPBX tren noventa dieciocho veintiséis en Cali Colombia recuerden vamos a tener toda la temporada ciclística este año aquí por este canal YouTube Puente B si señor atención que ha llegado un excelente tiempo pero no logra mejorar el tiempo del Israel de estar pierde por un segundo el team Ataná exactamente once minutos treinta y siete segundos sería segundo a un segundo en este momento otro equipo que ha terminado es el team DSM que llega con un tiempo de doce minutos ocho segundos así que sigue cambiando el decorado y en espera de la partida del de Clinic que es el equipo favorito el último en tomar la partida cuando ya han terminado diecisiete equipos de los veinticinco que están en carrera reiteramos ante don Antonio de ir con don Antonio está Archibald está Mikel Honre está Ian Garrison Maury y también Mark Cavendish este es el gallo fuerte Cavendish número veinticinco en su dorsal del Deuceric que partirá en la última posición hoy o partirá en última ocasión para agenciar un buen tiempo Israel es el primero con once treinta y seis don Antonio Osorio esta semana tendremos calendario de clásicas de aquí al domingo la más importante está por los lados de de Flandes pero no es todavía no es el tour de Flandes pero la la más importante se estará corriendo en tres días que es la Sancho Bank la invitación para que se suscriba dele a la campanita porque de esa manera tendrá los recordatorios de casi todo el calendario internacional el ciclismo en grande así es ciclismo en grande ciclismo en grande que sigue 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 haciendo noticia en territorio colombiano y en el mundo señoras y señores estamos exactamente ya hacer el llamado para el equipo de Sionic el Quick Step prepara Archibald se prepara Conre Garrison Van Senjar Cavendish como estará la situación para estos pedalistas que en unos doce minutos ya estaremos cerrando esta fracción de la Copi Bartali ¿Cómo está el chat de nuestros seguidores Don Paolo? Pues está bastante bastante caliente mucha gente de Costa Rica pendiente de su ciclista y también hacer la claridad claridad que se está haciendo en el chat que esta etapa se redujo Antonio nos va a decir el hay catorce kilómetros y quedó de once y pico ¿no Antonio? Sí se redujo bastante por eso nos extrañaba el promedio de velocidad quedó en diez punto ocho kilómetros por eso le pegamos al promedio cuando nos preguntó Jairo sobre el promedio pero no le pegamos al tiempo porque el cómputo nuestro era por una carrera de catorce kilómetros estamos con un promedio de cincuenta y cinco ochocientos sesenta kilómetros por hora el equipo ganador hasta el momento el equipo de Israel pero creo que no tenemos enemigos de los que están superando al equipo Ineos por lo que veo hasta el momento sigue rodando el equipo de italiano atención sigue rodando el equipo del Movistar el Vox Service Marshall también están rodando y atención que en este instante señoras y señores ya partió ya partió el Duceric el Quick Upstep están rodando aquí con Cavendish con Mauri Vanseverat Vanseverat aparece aquí también está rodando tiene el número veinticuatro en su dorsal el Duceric vienen aquí rodando de manera espectacular poniéndole el pecho a la brisa con un buen pedaleo redondeado con todos muy bien ubicados en la máquina haciendo los relevos respectivos ahora Archibald el que se pone al frente Garrison viene tomando la batuta Vanseverat también y aquí Cavendish el que le dice vamos a darle con todo que la cifra está muy alta por parte del equipo de Israel con once treinta y seis Antonio esperamos los tiempos referencia del Movistar y del equipo belga de Sewnik donde haremos fuerza para que supere el equipo Ineos al equipo de Sewnik porque usted lo dijo Mauri Bensevenac sube muy bien y es tal vez el favorito para el resultado final de la carrera general cinco etapas la Copi Bartali y hace seis minutos y fracción está rodando el equipo de Movistar seis minutos y fracción cuatro minutos y fracción para el World Service y hace exactamente cuatro minutos también hace sí dos minutos se está rodando el Deuceri están los tres equipos que vienen para buscar buenas posiciones en esta etapa etapa de diez kilómetros y fracción reiteramos en Israel es el primero en la silla caliente en once treinta y seis está el Deuceri para buscar también posiciones importantes y el Movistar equipo de los colombianos el Movistar rodando rodando de manera maravillosa para empezar a devorar los kilómetros cuénteme estamos en ciclismo en grande tres equipos que esperamos a ver cómo se agencia con respecto al conjunto de Israel termina termina el decimonoveno equipo el MSH este equipo ha terminado con un tiempo de doce minutos treinta y ocho segundos que lo ubica en la decimotava posición en la clasificación de esta contrarreloj por equipos continúa allí el Israel Startup segundo la Astana a un segundo y tercero el Bike Tank exactamente a seis segundos son los tres primeros hasta el momento esperando por la llegada del Movistar Team y también del perfecto estamos atentos para la llegada del equipo del Movistar el Astana el Ineos el Diuseric rodando en este instante el Israel el que puso el nombre en alto por ahora la silla caliente Movistar rodando con carretero con Albert Torres con Einer Rubio está Matías Nosgar está Jorgenson Mateo Jorgenson Amner González y Juan Diego Alba están los pedalistas aquí rodando tres seis siete pedalistas están buscando buena posición en este instante para llegar a la meta de los primeros de los le falta vamos a ver como están vamos a ver tiempo tiempo que me dice Paolo el Vinisau termina con doce minutos cerrado la etapa doce minutos flasco como diría don Jaime Ortiz Salvear en su momento en su época un hombre recordado de la radio colombiana que presentaba en su momento salsa con estilo el único show que no tiene cover ese era el gran Jaime Ortiz Salvear doce minutos flasco los ubican en el octavo lugar ahora mismo octava posición Israel tiene once treinta y seis como están las posibilidades el tiempo se le agota al Movistar don Antonio Movistar salió aproximadamente debe estar que llega en este momento agencia nueve minutos esperemos dos minuticos más o un minuto y medio para ver su tiempo vamos a ver cómo se porta la situación del equipo Movistar también está rodando el service el World Service Marchol Tiratec y el Duceric vamos a ver cómo están estos tres equipos porque estamos a la espera el tiempo el tiempo ya se le acaba amables seguidores de ciclismo en grande al equipo italiano que no le alcanzó cómo se porta la situación atención señoras y señores el Viznú el Viznú llegó a doce flasco ya lo habíamos referenciado y a ver cómo se porta la situación del equipo Movistar del equipo Duceric estamos atentos Duceric rodando todavía le quedan pocos kilómetros está con Archibald con Honoré está Garrison Fanseverat está Cavendish ahí alcanzamos a ver la presencia de Marc Cavendish en su dorsal tiene el número 25 el hombre que le está dando con todo para llegar tratar de bajar el guarismo los números que tienen a Israel en primera posición el equipo que tome la primera posición tendrá su líder mañana arrancando en la segunda fracción tercera diríamos de esta carrera la Copi-Bartali en territorio de Adriático del mar Adriático el bello mar Adriático sobre esta zona italiana seguimos termina la nacional italiana 11.50 la nacional 11.50 muy arriba segundo más arriba que el Cubeca igualó al Trek y ya quedarán las décimas de segundo a ver cómo se porta la situación don Antonio bueno atención que con este tiempo de la selección nacional italiana es sexta en la etapa sexta en la etapa tras del triunfo Bisma mejora el tiempo del Cubeca el Cubeca tiene 11.58 mientras la selección nacional italiana hizo 11.50 así que sería en este momento sexto lugar en la clasificación los primeros cinco puestos no cambian recordamos a nuestra audiencia Israel Startup con 11.36 es el primero el Astana Premier segundo a un segundo tercero el Valle Chang exactamente a seis segundos el cuarto es Ineos Grenadier a doce segundos y el quinto el Tiumbo Bisma a veintiún segundos son los cinco primeros hasta el momento cuando restan por llegar cuatro equipos al punto de meta Jairo Jairo ya vamos a tener el tiempo del Movistar debe estar que llegue debe estar que aparece en pantalla el equipo Movistar bueno ya pasó de los once de los once minutos me parece el Movistar ya pasó de los once minutos creo que no le va a alcanzar para bajar el tiempo de Israel cómo se porta la situación para el equipo Movistar Israel la puso alta y queda el World Service y también el Diuseri cómo se va situando termina Movistar termina Movistar once cincuenta y siete eso lo deja ahora mismo en el quinto lugar once cincuenta y siete ya decíamos están por encima de los once minutos atención estamos sobre diez minutos para el equipo del World Service y sobre ocho minutos del equipo del Diuseri es el caño fuerte hoy con Cavendish a la cabeza Marc Cavendish cuéntame don Antonio si el equipo Movistar en esta ocasión presentó a Héctor Carretero Albert Torres que se cayó en el embalaje del día de ayer el colombiano Einer Rubio esperamos buena actuación tuvo un sexto lugar en una etapa de montaña en el Giro Matías Nosgar Mateo Jorgensen tenemos a Ebner González y a Juan Diego Alba los dos colombianos que estuvieron acá en el programa de la semana anterior debutando en la presente temporada Jairo le quedan dos minutos para bajar la cifra atención le quedan dos minutos al Diuseri está para arribar el Diuseri vamos a ver estamos sobre nueve minutos nueve minutos para el Diuseri cómo está la situación con respecto al equipo de Israel Israel que tiene once treinta y seis conformado por Alexander De Maric está James Piccoli o James Piccoli Piccoli Va en Erramans está Gwyneth está Brandl Matías Brandl Alex Dusset y también Sebastián Derwig Sebastián Derwig ahí están los pedalistas del equipo que por ahora parcialmente partirá mañana con su líder en la fracción que tendremos de montaña en la Copi Bartali Antonio Alex Dusset este corredor corrió en el equipo Movistar recordemos que este fue record más mundial de la hora Alex Dusset por eso seguramente fue de los que más empujó conjuntamente con Alexandro De Marchi llega al minuto 10 minuto 10 para el QFC Dusset 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 se prepara aquí le quedan los últimos kilómetros para arribar este equipo del Dukeri Archibald aparece Cavendie aparece Van Severat Mauri lo mismo que Ian Garrison y Honoré Mikel Honoré están los integrantes de este equipo cinco integrantes de The Cuties apareciendo en cualquier momento para bajar el guarimbo de Israel que la puso alta el conjunto de Israel Startup Nation la nación de Israel atenta con su equipo para buscar los nuevos Termina el Teamwork Termina el Teamwork 12.49 Bueno le está corriendo el reloj al equipo de Cuties le está corriendo el reloj en este instante 12.40 fue el tiempo 12.40 me falló el cronómetro ahí está corriendo todavía no aparecen los del Dusset ya agencian señoras y señores 11 minutos 11 minutos y no aparecen todavía don Antonio Ese equipo Work Service es un equipo continental italiano pero debe estar que le aparece el equipo el equipo del del de Sewnik y aquí terminaría la etapa contrarreloj por equipos y estaríamos pendiente entonces de cómo queda la general luego de cumplirse la clasificación de esta etapa crono por equipos la cual se suman los tiempos se suman los tiempos sobre todo creo que es el cuarto corredor con el cual se toma el tiempo corredor que se largue corredor que pierda la rueda ese estaría perdiendo tiempo copi en la etapa el día de hoy contra creo que le pasó el tiempo ya se le pasó el tiempo al de Keunis vamos a ver ya tenemos en este instante 12 minutos no le alcanzó no le alcanzó y el Israel es el primer equipo que parte con su líder el día de mañana vamos a identificarlo en cualquier instante se le agotó el tiempo le corrió el reloj esa aguja el reloj le pasó y el de Keunis no arriba todavía el tiempo para el Israel que es el primero 11.36 el ganador de la etapa de hoy en contrarreloj por equipos mi querido Antonio y seguidores de Ciclismo en Grande Julio denos usted el tiempo del equipo del equipo de Semnik del equipo belga debe estar que pasa siga usted bueno hasta el momento no lo dan oficialmente no dan oficialmente todavía el tiempo el de Keunis Cuidecid esperaremos la confirmación ha hecho 11.38 no le alcanza pierde por 2 segundos por 2 segundos pierde entonces definitivamente el ganador de la etapa el Israel estará 11.36 hasta 11.37 a 1 segundo y el de Keunis Cuidecid 11.38 a 2 segundos a 6 segundos el Bayes con un tiempo de 11.42 y el quinto el Tini Neos de Nadier con un tiempo de 11.44 a 8 segundos son los 5 primeros ya de la clasificación final esto nos deja que debemos esperar entre Alex Donstead y Ben German que son los 2 mejores corredores ubicados del equipo del Israel estará quien ha pasado primero en la meta para tomar la camiseta de líder de la competencia Jairo si señor atentos porque el equipo de Israel se ha adjudicado la primera la fracción de la contrarreloj por equipos donde está Sebastián Berseguic donde está Alex Dauzet 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 es el gallo allí es el gallo lo mismo que Alexandro Demarchi vamos a ver cómo se porta la situación y quién partirá mañana con la camiseta de líder en etapa de montaña para mostrar las garras a los colombianos en la etapa de la Copi Bartali 2021 en ciclismo en grande señores bueno señor estamos en ciclismo en grande luego de esta excelente una de las pruebas más vistosas del ciclismo como lo es la contrarreloj por equipos y en donde el Israel Startup pues dio una gran demostración frente a grandes conjuntos grandes rodadores que tienen de Queen & Queen Speed que tiene el Baishan que tiene el Jumbo Visma logró imponerse por la mínima diferencia pero lo importante es que colocan al líder de la carrera en este momento cuando se han cumplido ya las dos etapas en las cuales se dividió este primer día de competencia Jairo así es señores si señor ya arribó el equipo del Diusenic y no le alcanzó no le alcanzó el kilometraje fue interesante por el conjunto de Israel que puso el listón alto y mañana vamos a entregar que pasa con el líder quien saldrá de líder ya lo entregaremos aquí en ciclismo en grande don Antonio el dato importante de este de esta crono por equipos es que se enfrentan dos favoritos Iván Ramiro Sosa del Ineos y el equipo del Diceunic del equipo belga donde está Van Sebenac sede el Ineos seis segundos con el Diceunic por lo tanto esos seis segundos se pueden remontar pero hay seis segundos que entrega Sosa a Van Sebenac correcto correcto nos están escuchando desde Costa Rica está Roberto Ferroque Arturo está perdido también allá en Costa Rica también apoyan a Kevin Rivera desde Costa Rica bueno mucho seguidor costarricense y también nuestros seguidores en ciclismo en grande recordamos aquí cerramos la etapa de hoy con el conjunto de Israel con once treinta y seis once treinta y seis en su guarismo para mañana salir con el líder ya entregaremos quién será el líder mañana quién portará la camiseta de líder mañana para la fracción que tendrá montaña y ciclismo en grande don Antonio don Julio Roberto don JJ Osorio aquí ciclismo en grande estamos esperando Julio dale sí señor atención porque el mejor ubicado de los corredores colombianos que podría estar en los diez primeros de la clasificación general individual es el corredor cundinamarqués Rodrigo Contreras que hace parte del equipo Astana que ha terminado segundo en el día de hoy él partió con la misma diferencia de seis segundos frente al líder pero claro el equipo de Yacud Marezco ha tenido segundos importantes y desaparece aquí de la clasificación general individual se encontrarán los corredores del Startup Israel Startup en los primeros seis lugares y luego estaremos aquí pendiente de Rodrigo Contreras que podría estar entre los diez primeros de la clasificación general individual terminadas estas dos etapas de inicio de la sextimana internacional de Copia Bartali tenemos líder tenemos líder Mark Cavendish va a ser quien termine como líder mañana arrancará en esa posición de la posición número uno ¿por qué? porque en la primera etapa llegó con el tiempo del lote llegó segundo de hecho y en esta etapa su equipo estuvo apenas a dos segundos de quien ganó el equipo Israel Startup ese es el líder y cuánto hacía que Mark Cavendish no se ponía una camiseta de líder esa es la noticia podrían ser cinco o seis años mucho tiempo mucho tiempo Mark Cavendish que pues definitivamente dejó de ser el gran velocista que vimos en años anteriores en donde ganaba prácticamente toda la etapa en las carreras donde iba lastimosamente ya tiene tres va para cuatro años que no logra triunfo de etapa importante pero se le da aquí luego del segundo lugar la bonificación obtenida el día anterior se le da el liderato gracias a la tercera posición de su equipo el de CUNICUY decir así que buen buena buena buen dato para este corredor que ya es un experimentado corredor a nivel mundial y que portará entonces para el día de mañana la camiseta de líder de la competencia Jairo aprovechamos don Antonio para ilustrar a nuestros seguidores de ciclismo en grande que plato que menú vamos a tener mañana porque vamos a tener montaña donde seguramente tendremos presencia de los colombianos en su en su terreno predilecto para los colombianos que participan en esta Copi Bartali para ilustrar qué pasará mañana como dice José Luis Perales en su tema qué pasará mañana no cuando te hayas ido y cuando se haya ido ciclista don Antonio si tendremos etapa de 164 kilómetros esta etapa comienza en línea y luego se hará un circuito en la primera parte donde van en línea hay premio de montaña de primera categoría pero muy al principio de la etapa en el kilómetro 41 con dos kilómetros con una pendiente media bastante interesante que superan los dos dígitos 10.8% luego entraremos a la zona del circuito y van a pasar por un premio que se llama o en una localidad que se llama Soguiliano al Rubicone tendremos dos pasos por puertos de segunda categoría de 3.1 kilómetros con pendiente media del 6.4 kilómetros que podría hacer daño a las piernas sobre todo de los corredores que estén bajos de estado de forma pero como viene de correr de bien tanto Vansebenac como el corredor Iván Ramiro Sosa estarán metidos en la jugada en esta etapa donde mañana es muy interesante y es la cordial invitación Jairo en efecto reiteramos está Iván Ramiro Sosa uno de los grandes favoritos está Sebastián Henao estamos hablando de los colombianos está Eider Rubio Juan Alba del Movistar Rodrigo Contreras de Astana Santiago Umba de Landroni hablando de los latinos Jonathan Cañaveral del Bardiani del Caja Rural Alejo Osorio y Cristian Yustre del Gocatoli eso los pedalistas que se podría mostrar a partir de mañana ya en la montaña que llega en la Copi Bartali una carrera realmente maravillosa muy rápida por cierto muy rápida que ya lo había entregado don Antonio y que nuestros seguidores de ciclismo en grande la van a tener para que disfruten de buena manera el ciclismo aquí por nuestro canal de ciclismo grande OneFootball la APP donde puedes ver toda la Bundesliga de forma gratuita de forma legal bicicleta GW la marca de los colombianos que te da el poder del cambio ahorrando tiempo y dinero con la nueva IBAI Bogotá encuéntrala en las principales tiendas del ciclismo un precio sugerido al público 2.999.000 pesos ClearFi Colombia nuevo tratamiento de ortodoncia alineadores dentales transparentes ahora disponible en Cali Farmacer laboratorio farmacéutico 25 años trabajando por su salud y por la salud desde el CR PBX 3901826 en Cali usted escucha este sonido y de una reconoce coordinadora recoge y entrega contrarreloj compañeros en el cierre de este menú que les hemos entregado el día de hoy en la Copi Bartali donde Israel tiene su líder Mark Cavendish señoras y señores bueno señores hemos sido testigos ya le hemos llevado a toda la audiencia de ciclismo en grande lo que fue la transmisión de esta segunda parte del día la contrarreloj por equipos en donde pues en gran forma Israel Startup ha mostrado la calidad de rodadores que tiene es un equipo que no tiene grandes escaladores tal vez para estas próximas etapas van a sufrir porque no tienen un hombre allí representativo en cuanto a la montaña el equipo que ha logrado en segundo lugar el Astana pues tiene corredores ya que van muy bien en la montaña como el propio Rodrigo Contreras el corredor colombiano así que podríamos tenerlo a Rodrigo si está en un buen momento de forma en este inicio de temporada luchando allí por los primeros lugares de la clasificación general individual a partir de mañana una etapa que como lo ha dicho Antonio tiene tres puertos de montaña es muy quebrada mucho sube y baja y en donde se van a obtener diferencias por parte de los hombres que van muy bien en el acento esperaremos también por parte de este equipo del Astana que se ha logrado ubicar allí en buena posición perdiendo solamente un segundo a los corredores importantes no solo Rodrigo Contreras sino también a Manuel Evoaro y Fabio Feline que son corredores que van muy bien en la media montaña diríamos y que podrían ser favoritos también a partir de mañana de los primeros lugares de la clasificación general individual por el Ineos Grenadier buen trabajo excelente no han cedido muchos segundos Iván Ramiro Sosa sigue allí como pues muy cerca ha perdido exactamente 11 segundos frente al Israel Estarab y 10 segundos frente a los hombres de la Astana esto indica que la diferencia que han cedido hoy es recuperable ya cuando se venga la alta montaña especialmente para Iván Ramiro Sosa así que sigue abierto para los corredores colombianos luego de este inicio de carrera pues en la clasificación general individual estaremos muy atentos entonces de llevarle toda la información el día de mañana en esta tercera etapa que nos llevará de Porli y hasta Salpi hacia Colgiano al Rubicone 163 kilómetros y esperaremos entonces la buena presentación de los corredores colombianos Jairo perfecto muchas gracias don Julio Roberto del Antonio la despedida también de su presencia en esta gran carrera que hemos tenido el día de hoy muy rápida por demás ¿no? si bastante rápida ese promedio de la crono por equipos tenemos la conclusión más interesante es que el gran favorito le toma seis segundos al corredor Iván Ramiro Sosa pero creo que no son definitivos son muy pocos segundos y Sosa lo hará muy bien cuando llegue etapa creo que es la etapa número cuatro donde tiene bastante montaña mañana un circuito donde tendremos tres premios de montaña uno de primera categoría y dos pasos en circuito con premio de montaña de segunda categoría y el último kilómetro también llegada con picando hacia arriba donde no tendrán mucha opción los velocistas muchas gracias don Antonio un abrazo feliz descanso don JJ Osorio también don Julio Roberto Paolo Arena ¿se nos queda algo en el pintero? Sí la vuelta a Cataluña la estamos transmitiendo en otra señal pero tranquilo que la gente que esté en este link no se tiene que mover una vez cerremos transmisión el mismo YouTube lo va a llevar hacia la otra carrera vamos bajando el telón acomodando el mantel todos los cubiertos para el almuerzo de nuestros seguidores y mañana les serviremos un buen desayuno a nuestros seguidores así es mañana desde las siete y media siete y media u ocho está por confirmar lo adelantaremos en redes en las próximas horas por eso se debe suscribir para que sepa los horarios de todas estas transmisiones en vivo dos carreras a veces dependiendo del calendario en simultánea así es compañeros vamos bajando el telón el día de hoy porque mañana nos espera una buena fracción tanto en la vuelta a Cataluña con Rubén Darío Arcila con Alfredo Castro con Nieves Moya con a propósito Oscar de J. Vargas está de cumpleaños hoy ¿no? Ah sí señor ayer ayer fue el cumpleaños bueno igual tiene todo el mes para celebrar un feliz cumpleaños para el profe que tal vez nos estará acompañando también en próximas etapas de esta Copi Bartali y mañana tendremos a Cochiza también acompañándolos por acá bueno perfecto un abrazo para todos muchas gracias compañeros entonces la invitación para mañana y que se queden acá con la vuelta a Cataluña ciclismo en grande